La OIM, Oficina Internacional para las Migraciones, en compañía con la Unidad para las Víctimas, creó un proyecto cuya línea consiste en estrategias para la construcción de paz desde las aulas de clase, empezando a buscar estrategias en los planteles educativos que le aporten a la construcción de la paz. Ocaña participó y fue el proyecto ganador. La Sociedad de Debate Pasaporte es la que nos tiene hoy en este proceso y es una sociedad de debate que nace de un proyecto investigativo que inicia en el año 2015 y que ha tenido un proceso importante en esa búsqueda de estrategias para la resolución pacífica de conflictos en las aulas y mejorar la convivencia escolar en los estudiantes del Colegio La SACCHE. En todo el país fueron seleccionadas tres iniciativas para la paz. Entonces tenemos la participación de Quibdó con el Semillero de Conciliadores y la participación de San Carlos de Antioquia con el Semillero Audiovisual, que son reporteritos para la paz, y nosotros Pasaporte. Luego entre las tres iniciativas seleccionaron aquella que se pudiera convertir en el epicentro, porque todas tres nos complementamos. Entonces, ¿cuál sería el epicentro? ¿Cuál de nosotros podría convertirse en el epicentro? Para poder fortalecer las demás experiencias y afortunadamente fuimos nosotros los seleccionados. Con PazAporte se ha generado la iniciativa de trabajo de construcción a la paz a través del diálogo en las instituciones educativas como método de convivencia. Nuestro objetivo es llegar a la Liga Nacional de Debate, en la que podamos representar a nuestra institución educativa y también a Ocaña. Con todo esto se espera que las acciones de violencia en las instituciones educativas tengan sus estrategias de no repetición de actos de no convivencia para que Ocaña y la región sean constructores de una zona pacífica.